Amigos, me da pena decirles pero miren, la temperatura en la que estamos, está chispeando, brisando, entonces está muy frío, ya anduvimos a la calle, saludamos a Daniel de El Salvador, hoy en la mañana platicamos con él y Sky y andábamos en la calle trayendo el mandado, la despensa y pues a encerrarnos, a ver qué se me ocurre hacer acá adentro, pero no voy a salir porque está demasiado frío y no quiero enfermarme, amigos, es una felicidad estar con ustedes, saludamos a la señorita Juan Elba de Oklahoma City, hoy sábado, que la pase muy bien y a la señorita Roslyn Rodriguez de McKinney, Texas, espero les guste lo que les llegó, ahí me avisan si no les gustó para no mandar más. Pues aquí venimos, está todo frío, está haciendo mucho frío para andar acá afuera, nadie quiere andar acá afuera, yo vengo porque tengo necesidad de ir a traer el cordón de mi teléfono, miren, aquí estamos, los Ancinos Ranch, y lo que les comentaba, miren para qué se usan los toilets, los camouts, miren ustedes, miren nomás, qué chulada para sentarnos aquí a tomar un tecito, una sodita, descansando después de venir por el camino desde la cerca, ahí andamos, venimos ahorita a traer algo que se nos olvidó aquí en la ambulancia, ahí está la ambulancia, perdón porque se mueva tanto la cámara, pero vengo caminando, bueno, aquí seguimos, vamos de regreso, porque ya venimos aquí, miren. Y patrocita, patrocita, miren, 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 entera, miren, 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 miren Usted dijo que se lo iba a compartir Le estoy compartiendo Muchísimas gracias Luego Estoy aquí porque No puedo andar allá afuera Está muy frío No quiero No quiero provocarle Que yo me enferme Y luego Luego está sufriendo Usted por mí Va a estar en cama Y no va a trabajar Apuera después Ah, eso es lo que le duele Que no trabaje No Mire Eso le duele Que no trabaje A ver, denme otra Que se me quito Lo amargo Denme otra De esto tuvimos un árbol Hace como 20 años O como 25 Fue el que se El que se Eló allá al principio De la entrada del rancho De aquel lado de las columnas Ah, sí Me acuerdo Este arbolito era Que la cascara Estaba dulce Pero adentro Estaba bien aire Bien amargado Como el limón Está bien rico Una salita Como el limón Está bien Ay, Rosita Cometí algo Mi vida ¿Gustan pizza? A lo rápido Rápido Furiosa Porque No me he mandado Y yo tarde Pasé a comer Que perdonen A las cocineras Porque hoy No cocinó Rosita Pero aquí andamos Bien Está la cocina lista Para Para que vaya Yo a trabajar A cortar la carne A guardar la fruta Tomate Y toma la verdura Bien Así estamos aquí Bien ocupados Es domingo Es sábado Y no puedo trabajar Afuera Porque está haciendo Muchísimo frío Desde que hoy Me van a mirar Aquí trabajando Haciéndole Ayudándole aquí A la patrona En la cocina Para que no me Descuente el día No, porque Si te sale Por ahora Si me enfermo ¿Y qué vos Se despoye Con el enfermo? Eso es lo que le duele A ella Pagar Si me enfermo Me prefiero Mantenerte aquí adentro A que te enfermes Sí Tengo que cuidarlo O sea que bueno Vení a hablar Aquí seguimos ¿Qué creen jóvenes? Como estoy Como Está haciendo frío Y no me dejan salir Y no No estoy No estoy Deidioso Miren Miren Vean Vean lo que estoy haciendo Miren Si me sale mal Es culpa de ustedes Por estarles enseñando Lo que hago No No se crean Es que No se ve El logo De YouTube En esta En esta Tachucha naranja Entonces Como soy Idioso Y me dicen Contreras Entonces Pues aquí Me tienen Haciendo 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 Averías Porque Porque Estoy Contreras Es que El muchacho Como que No se acostumbra A hacer cosas Fuera De lo De lo Normal Y como que Yo Hago Todas las cosas Anormales Entonces Pues Lo normal Para mi Está No está Muy bueno Entonces Tengo que hacer Las cosas A mi modo A mi manera Para que se vean Agradables Como ven Les gusta Bueno Ahí me dicen Ahí en los comentarios Me dicen De hoy domingo En la tarde Que voy a subir A ver si les gustó Ahí me dicen Porque esto Lo estoy haciendo Aquí a mano Porque Me bordaron Esta En cachucha Pero me la hicieron Con rojo Sobre el naranja Entonces Pues como que Como que No queda Entonces Pues Yo quiero algo Algo Original Bonito Bonito Agradable Que les llame La atención A ustedes Que digan Oh Ok Tejano Muy diferente Estás diferente Lo que hiciste Mira Que creen Con quien creen Que hable hoy Con la señorita Hany Romero De De San Francisco California Hoy en la mañana Dice que hace mucho calor Allá Y que andaba Corriendo En el parque Y nosotros aquí Con mucho frío Así es Así es muchachos Como ven Lo que es Estar Dibioso Por eso Ustedes no Lleguen A esta edad Cuídense Que se tarden En llegar A esta edad Porque Van a estar Así Como idiosos Como yo Y pues No costea Pero miren A ver si les gusta Miren Como quedo Y luego miren Dejen enseñarles Dejen enseñarles Dejen enseñarles Ay no se como hacer esto A ver Dejen enseñarles Les voy a poner la cámara A ustedes Ya me vieron a mi Pero bueno Miren Miren lo que está Haciendo aquí Mi patrón Está de antojo El señor Dora Porque está frío Que vamos Que me vas a hacer Rosita Unas gorditas Rellenadas Con frijolitos fritos Con chile Bastante chile Ah Ah Que más Queso Y queso Y salsa verde Y una bacachita Por al lado Bueno Muchachos No les quito el tiempo Para que les hagan De comer igual A ustedes Como a mi Gracias Buenas tardes Bye Pues miren Le dije a mi señora Patrón Tengo ganas De unas De unas Gorditas Estilo Pupuzas Estilo salvador Y me dijo Si Con todo gusto Este Compramos masa Para que las haga Y miren Me tienen aquí Haciendo la masa Preparando la masa Con manteca Para hacer las Las gorditas Porque Tengo ganas De gorditas Y como no estoy Haciendo nada Que no estoy saliendo A la yarda Porque está muy frío Y no quiere Que me enferme Tampoco O sea que Me pones reglas Para todo Pues si Para que no Que no me enferme Que haga las cosas Rápido Que le ayude A la cocina Bueno Bueno Ya sabrán Lo que les va a pasar Ya sabrán Lo que les va a pasar Cuando lleguen A esta edad Muchachos Mucho cuidado Y señoritas No hagan Lo que hace Mi patrona Conmigo Ustedes son Las esposas Aquí mi patrona Pues es patrona Así que pues Tengo que hacer Obedecer Porque pues Soy trabajador Recuerden que Detrás de un hombre Bueno Hay una mujer Buena también Así vamos Bueno Pues ya está Lista la masa Vamos a hacer La masa Ok ¿Listo ya? Ok Bueno Bueno Pues miren Ya les había dicho Que me pusieron A hacer tortillas Bueno No No me pusieron Yo La hice hacer Entonces Miren Ahí estamos Vamos a hacer Unas gorditas Chiquitas Para que No No estén Muy grandes Porque son Estilo Eh Cufusas La primera Y luego Pues me van Me van Estar Daniel De Daniel De De El Salvador Va a decir Pues que pasó Ahí No 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 Es que me gusta Ayudar En la cocina Me gusta Ayudar En la cocina Entonces Pues yo quiero Hacer cosas A mi estilo Entonces Aquí Estamos Haciendo Unas tortillas Para las Para hacer Las pupusas Ahí están Ahí van Señorita Señorita Dorita De De California ¿Usted Gusta Una 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 Calientita De estas Miren Para que No digan Que no Que no Que no Las hago ¿Más de usted? La cachicha Como esa Vea Cacha La cabeza No puede Verla ¿Cómo ven? Ay Patroncita Por eso Me he quedado Tantos Años Vale Más Que siga Más Ya le falta Esto Un aguacate ¿No? Chilito Vero Póngale En la Salsita Verde ¿Dónde Está? Ahí está Mi mesa A ver La Salsita Verde Póngasela Por favor Porque ya Lo estoy Saboreando Oye Y va a Venir Van a Venir Y van a Querer Y me van a Dejar A pie No voy A alcanzar Usted cree Que no En que Sabe Para mordidas Cada Quien Ay Ay Se me Antojan Gerardo De la Cruz Vente Por una 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 Este Pupusa Estilo Salvador Ay 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 Qué Rico Ay Patroncita Usted Tan Amable Tan Gentil Tan Buena Gente Ay Muchísimas Gracias Joven Por eso Este No hago Mucho Ruido Para poder Seguir Trabajando Aquí Con Usted Vale Más Como Ves Yesi De Costa Rica La Elisa Elisa De Guatemala Alondra Alondra Están Ustedes Miren Aquí Mi Patrona Con Tómase Tómase Patroncita Una Pupusa Estilo Estilo Texas Bueno Pues Ustedes Gustan Las Invitamos Pues Amigos No Llegó Nadie Y Miren Ustedes Lo Que Sucedió Aquí Así Quedó Este Plato Y El Mio También Pero Miren No 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 Estamos Pesados Para Comer Pupusas Y Luego Recién Hechas Con Más Ganas Aprovecho Patrona Muchas Gracias Es Domingo Y Estoy Listo Y Preparado Para Empezar Mañana A Trabajar Nuevamente Con Todo El Gusto Del Mundo Como Toda La Vida Que La Pase Muy Bien Y Que Desearse Bye Bye